Y es momento de recibirlo a él en el Libi, ya está con nosotros el doctor Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres. Héctor, bienvenido, un placer recibirte siempre. Gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, Héctor, a ver, tenemos varios temas por hablar, ¿no? Más que nada, arrancando por la canasta básica, una canasta básica que ¿cuánto aumentó en el mes de mayo? 3,73%. No bajamos del 3%. No bajamos. Vos fíjate que el año pasado, en el mes de mayo, fue 2,27%. Ya era alta. Ya alta, pero este año 1,46% más que el aumento del año anterior. Exacto. Y primero de enero, 31 de mayo, el año pasado, fue 10,14%. Este año, más del doble, casi 12% más. Total, 22,09%. 22% acumulativo. Acumulado, claro, claro. Tremendo. Cuando vos fijás y decís Bolivia, por ejemplo, ha tenido 1,8% en el año. En el año. No, no, no comparemos así porque te da un impacto. En 4 años, no tiene la inflación que nosotros tenemos en 30 días. Sí. Realmente. Es horrible. Héctor, a ver, trasladándonos más que nada a tus estudios, a lo que ustedes llevan adelante, a la experiencia más que nada, ¿no? ¿Qué pasa que llegó, ya se conocen los datos de mayo y todavía no sentimos el efecto de los precios esenciales, de los precios cuidados, de las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Qué tan efectivas son o lo vamos a sentir más adelante? Seguramente se sentirán más adelante. Vos fijate que los 64 productos, productos esenciales que comenzaron en mayo, como el acuerdo fue que tenían que mantenerlos fijos durante 6 meses, arrancaron con precios muy altos. Claro, remarcaron. Claro, claro. Entonces hemos advertido que el mismo producto, pero que está fuera del programa de productos esenciales, tiene un precio menor que el que está en el programa. Porque ese precio de arranque en mayo lo tienen que mantener firme durante 6 meses. Además, no están todos los productos de consumo cotidiano. No está la carne de cerdo, no está el pollo, no está el pescado, no están las frutas ni las verduras. ¿Y qué está entonces el vino? Con respecto a la carne, ahora te voy a decir, con respecto a la carne vacuna, están tres cortes. El asado, el vacío y el matambre a 140 pesos el kilo. Pero ¿dónde se consigue? En el mercado central de Buenos Aires y los frigoríficos exportadores abrieron cuatro bocas en la ciudad de Buenos Aires. Pero están las cuatro en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Nada más. Una en Villa Urquiza, dos en Belgrano y otra en Núñez. ¿Qué quiere decir? Que un consumidor que está en la ciudad de Buenos Aires, pero en la zona sur, donde en general vive la gente de menores recursos, clase media baja y las villas de emergencia. Si quieren comprar el asado, el matambre o el vacío a 140 pesos el kilo, tienen que viajar a la zona norte de la ciudad, pagar el colectivo, perder tiempo o ir al mercado central, con lo cual también tienen que tomar el colectivo o ir en auto o perder. Ahora, ¿qué pasa con esto Héctor? Porque se decía que iban a estar en muchísimos lugares disponibles para la gente, incluso podríamos hablar de las bocas de proximidad que tiene la gente actualmente. Y uno va y se va, no sé, al chino del barrio o a cualquier supermercado que tenga cerca, porque la gente ha cambiado el consumo y va cada vez más al supermercado chico. ¿Y no se encuentra con los chinos? No, es que los chinos no se adhirieron. La adhesión al programa es voluntaria, luego el cumplimiento es voluntaria, pero luego el cumplimiento es obligatorio. ¿Y quiénes se adhirieron voluntariamente? Y se adhirieron alrededor de 2.500 supermercados de todo el país. 2.500 que no llega ni al 1%. Bueno, no es la totalidad, pero son mercados de grandes superficies, ¿no? De modo que si los tuvieran, pueden abastecer a un sector importante. Pero tanto el programa de Precios Cuidados como Productos Esenciales, la inmensa mayoría no se encuentra. Y además, una particularidad. ¿Cuál? De acuerdo a los nutricionistas y sanitaristas, de estos 64 productos, hay 44 que son obesogénicos. ¿Qué quiere decir? Que tienen alto contenido de grasa, de azúcar o de sales que favorecen el sobrepeso y la obesidad. De los 64 productos que componen el programa de Productos Esenciales, solo 20 son, desde el punto de vista sanitario, son aceptables. Pero hay 44 que favorecen la obesidad. Algo que veíamos hace apenas unas semanas también es que, por ejemplo, están los vinos dentro de los productos esenciales. Hay vinos y hay cerveza, pero no está el pollo, el pescado, las frutas, las verduras, la carne de cerdo y la carne vacuna con estas dificultades. Claro, y que tenés que tomar 25 transportes para llegar a comprar un pedazo de corte que está en los precios esenciales. Ahora, esto, uno vuelve a caer, ¿no? En las medidas que se toman y, no sé, creo que hay innumerables gobiernos que han hecho lo mismo. El hecho de que muchas veces es solo la pantalla lo que se comunica y después cuando uno comienza a ver la letra chica, el trasfondo, se dan cuenta de que no son realmente efectivos para la gente, ¿no? Así es, porque no hay un cumplimiento estricto y no hay sanciones para aquellos que no lo cumplen. Porque, como te dije antes, la adhesión es voluntaria. Nadie obliga a un supermercado a adherirse al programa. Pero una vez que se adhirieron, el cumplimiento es obligatorio. Si no lo cumplen, hay que aplicar las sanciones. ¿Cuáles son? Las que establece la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial. Porque de lo contrario se transforma en una publicidad engañosa. El consumidor va al supermercado pensando que va a encontrar esos productos, está ya con el changuito, no los ve, coloca otros similares con un precio superior. De modo que estamos en este sentido ante una situación complicada. Por eso estos aumentos de precios. Por ejemplo, ahora ha aumentado nuevamente el precio de los combustibles. Sí. ¿Cómo se puede seguir? Más de un 1%. Claro, el 1,5, en algunos casos el 2%. ¿Dónde quedan las medidas que se tomaron? Porque ahí es donde uno no entiende el funcionamiento. Porque resulta que nos anuncian distintas medidas y después aumenta la nafta y uno sabe que con la nafta viene un aumento en Canela. Claro, claro. El precio de los combustibles quedó libre a partir del 1 de octubre del año 2017. Sí. Y fue un gravísimo error. ¿Para favorecer a quién? A las petroleras. Pero para perjudicar a quién? A 44 millones de argentinos en un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial de un continente. 3 millones de kilómetros cuadrados. Y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión. Sí. Se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 35%. No podés dejar libre el precio de los combustibles porque no favoreces a la estación de servicio de la esquina, que no es el responsable. Son las grandes empresas petroleras las que extraen el petróleo. De modo tal que las medidas tienden a favorecer a un determinado sector económico, pero perjudican al conjunto de la sociedad argentina. Héctor, siempre es un placer hablar con vos porque sos clarísimo y te pones realmente, realmente en los zapatos de la gente que va y se enfrenta a la góndola y se encuentra con que los productos no están y deberían estar o con que son más caros incluso, como decías, que los que no están dentro de los productos cuidados o productos esenciales. Eso fue más o menos un resumen de la actualidad con respecto a consumo, con respecto a la canasta básica. Muchas gracias Héctor por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. No, gracias vos por la invitación.